Simón Una más Va pa Hamilton, Ohio Para mi homie el Richard Padilla Esta es una historia real, loco y la MP el Pony Fue en el año 2008 donde en mi mente pasaba No dejar a mi familia era lo que yo pensaba Ensagrentado en mi carro a las 2 de la mañana Había salido a dar el troll y a comprar una celada Los niggas me alcanzaban queriendo mejor retear Pero yo males frenaba por mi mente me pasaba Que acabaría mi vida en mi mente En un segundo recordé toda mi vida Mi familia, mi hija que era lo que más quería En ese instante sentí que mi vida estaba ya perdida In the fucking low low street In the other street like Hemsley Me tomaron por sorpresa, me rodearon los chavalas Cinco cuetasos me dieron, tres de ellos hasta mi espalda En el maldito pantano mi vida sentía que estaba ya terminada Conocido como el Richard Padilla para mis camaradas En esta rola les cuento como fue y lo que se vivió y lo que pasó por mi mente Mirar a mi familia era lo que más quería Ya que en mi mente pensaba que ese instante moriría Y terminaría el conocido Richard por andar en callejones de madrugada y de día Mi guero es peligroso, el pantano es peligroso Hamilton, Ohio es peligroso y conmigo el más famoso Colorín con el Richard, mi homing de por vida Cantándole su historia pa' que lo escuche en todas las cuadrillas México, USA, represento pinches vatos El maldito pantano, el lado donde crecí In the fucking low low street In the other street like Hemsley Me tomaron por sorpresa, me rodearon los chavalas Cinco cuetasos me dieron, tres de ellos hasta mi espalda En el maldito pantano mi vida sentía que ya estaba terminada Camino por el barrio, ya de noche ningún guarrio Nunca lo pensé que te quitarían la vida Todo por una droga o una maldita bebida Si es la vida cualquier pinche puñetas a mi me tiran No saben como crecí por la familia Mataría, me odiaría Si yo fuera el chile una buena persona Sigo tranqui por la zona A mi nadie me impresiona, solo acciona No pienses, márcale tus puños al culero Desde cero comenzamos, estamos alcanzando un sueño Que comenzó desde algún barrio Bien tranquilos, pero los homies bien fuera del puto horario In the fucking low low street In the other street like Hemsley Me tomaron por sorpresa, me rodearon los chavalas Cinco cuetasos me dieron, tres de ellos hasta mi espalda En el maldito pantano mi vida sentía que ya estaba terminada En el maldito pantano mi vida sentía que ya estaba terminada En el maldito pantano mi vida sentía que ya estaba terminada